¿Por qué las tierras son para quienes las trabajan? La primera a la que nos vamos a referir hoy es al levantamiento de Chiapas y estoy segura que más de uno se va a preguntar, bueno, ¿y cuál fue esa revolución? Pero si yo te menciono al subcomandante Marcos, jaja, ahora sí que te acuerdas, ¿cierto? Bueno, de ese levantamiento es del que vamos a hablar hoy. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las casas Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió en 1983 y debe su nombre a Emiliano Zapata, héroe y figura de principal importancia en la Revolución Mexicana. Esta revolución comenzó en 1910, la Revolución Mexicana, y se extendió, según algunos autores, hasta cuando se promulgó la Constitución de 1917, pero otros la extienden hasta 1928 y hay quienes afirman que duró hasta 1940. Y los mexicanos se sienten muy, pero muy orgullosos de esta historia. El levantamiento comenzó en la madrugada del primero de enero de 1994, cuando militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, indígenas y campesinos se tomaron varias localidades del estado de Chiapas, ubicado en el sur de México. Fue lo que se conoció después en la historiografía como el levantamiento zapatista. La figura más conocida de esta revolución fue el subcomandante Marcos, subcomandante insurgente galeano, aunque su nombre real es Rafael Sebastián Guillén Vicente. Nadie lo conoce así, sino por sus alias. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida como la UNAM, y fue profesor universitario. Se caracterizó porque siempre usó un pasamontañas. Nunca se dejó ver la cara en ninguna de las muchísimas manifestaciones públicas que protagonizó. Y siempre, pero siempre se mostró con el rostro cubierto. ¿Pero por qué subcomandante? ¿Quién era el comandante? Era nada menos que la comunidad. Marcos se debía al conjunto de los líderes zapatistas. No podía haber nadie por encima de esa cabeza plural. Fue muy significativo el levantamiento del Día de Año Nuevo de los campesinos y de los indígenas de Chiapas, porque coincidió precisamente con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o TLC, que fue una negociación bilateral que el ejército zapatista calificaba como una sentencia de muerte para los indígenas mexicanos. Decían que era un regalo para los ricos que contribuiría a profundizar aún más la desigualdad, la brecha existente entre los ricos y los más pobres, porque concentraría aún más la riqueza en muy pocas manos, mientras que los más pobres quedarían excluidos de los supuestos beneficios del TLC. O sea, que era una lucha en contra del neoliberalismo, por lo que los zapatistas decían que el TLC con los Estados Unidos destruiría lo poco que quedaba de la sociedad indígena. Pero veamos, de muy grosso modo, otras de las causas que provocaron este levantamiento. Primero, la creación en 1972 de la comunidad lacandona moderna, que son pueblos descendientes de los mayas que proponen desde la selva lacandona un nuevo modelo de autogestión comunitaria para superar el modelo neoliberal. Segundo, la celebración en octubre de 1974 del primer congreso indígena en San Cristóbal de las Casas, convocado con el lema Igualdad en la Justicia. Tercero, en 1982 México vivía una terrible crisis financiera generada por el gobierno de López Portillos. Eso fue caldo de cultivo. Cuarto, el desplazamiento de unos 100.000 refugiados que llegaron a Chiapas desde Guatemala entre 1982 y 1983, huyendo de las masacres perpetradas por el ejército guatemalteco. Quinto, el sexenio de Salinas de Gortari que introdujo la política neoliberal o el capitalismo salvaje. Sexto, la caída del precio del café ocurrida en 1989. Estas fueron, entre varias otras, las causas del levantamiento zapatista. La declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del ejército zapatista. En ella invocaba el artículo 39 de la Constitución de México, que dice que la soberanía de México reside en el pueblo y que éste tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno. Con base en esto, declaraba la guerra nada menos que al ejército federal, acusándolo de ser, según ellos, el pilar básico de la dictadura que en ese momento estaba monopolizada por el PRI, que era el partido que estaba en el poder. Los zapatistas, como se les conocía popularmente, provenían de los pueblos Celtal, Xotzil, Chol y Tojolabal. Todos, absolutamente todos descendientes de los mayas. Y aunque el objetivo real de los zapatistas era convertir a México en una república socialista y revolucionaria, los rebeldes comenzaron a exigir techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno federal? Pues, que mandó la tropa a sofocar, ya sabemos como la revolución. Los combates entre los insurgentes y el gobierno se prolongaron por 11 días, pero a partir del día 12, el gobierno y el ejército zapatista comenzaron unos acercamientos para buscar una solución negociada. Pero, hay que decirlo, que aún hoy no se ha podido lograr un acuerdo. De esta forma, en 1996, el ejército zapatista y el gobierno federal firmaron los acuerdos de San Andrés sobre el derecho y la cultura indígena. El Estado mexicano se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas de acuerdo con la Constitución y a respetar su autonomía. Los zapatistas también lograron la creación del Congreso Nacional Indígena, que es un espacio de unidad, reflexión y organización de los pueblos indígenas que busca construir una sociedad en la que se reconozcan y quepan todas, absolutamente todas las culturas que integran la nación mexicana. El mayor logro de los zapatistas ha sido el reconocimiento y la dignificación de los pueblos indígenas. Además, la organización de los zapatistas está dividida en cinco regiones autónomas en Chiapas y apoyan a las comunidades indígenas en educación, salud y en proyectos productivos. Pero el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Open UD, reveló que desde 1988 no ha habido una mejora significativa en las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Chiapas. El problema grave es que hoy el 70% de esas comunidades indígenas zapatistas viven en la pobreza extrema. En marzo del 2001, el ejército zapatista encabezó una movilización histórica llamada La Marcha por el Color de la Tierra, con la consigna Nunca más un México sin nosotros. Estaban pidiendo inclusión y caminaron cientos de indígenas y mestizos durante 37 días a lo largo de 13 estados hasta llegar a la Ciudad de México. Hace muchas historias cuando los dioses más primeros, los que hicieron el mundo, estaban todavía dando vueltas por la noche. Se hablan dos dioses que eran uno solo. Quisieron los dos al mismo tiempo moverse y no se pudieron. Sacaron acuerdo que para moverse primero se mueve el uno y luego se mueve el otro. Fue la primera vez que el subcomandante Marcos y los zapatistas salieron de la zona del conflicto y en el DF, como se conoce popularmente a la Ciudad de México, caminaron un trayecto de 16 kilómetros en medio de la ovación de decenas de miles de personas que salieron a las calles, a los balcones y a las azoteas para vitorearlos cuando pasaban frente a ellos. Esta marcha fue la demostración de que el pueblo mexicano respaldaba a los zapatistas en su rebelión. Fue cuando muchas mexicanas y mexicanos se dieron cuenta que las preocupaciones de los zapatistas eran las mismas que ellos tenían, a pesar de la propaganda gebeliana de las élites en contra de ellos. El apoyo fue también inducido por creativas iniciativas de los zapatistas y sus discursos que parecían más poemas y así fueron conquistando cada vez más sectores de la sociedad. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar en manos. Pero hay algo muy interesante. ¿Cómo se evitó que los zapatistas fueran aplastados militarmente? Pues nada menos que por la solidaridad que se generó en torno a ellos, tanto dentro del propio México como en el exterior. Pues en esas condiciones ningún gobierno medianamente cuerdo se habría atrevido a hacer algo distinto. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre el levantamiento zapatista en Chiapas. ¿Qué opinas sobre esta revolución muy al estilo mexicano? ¿Qué opinas sobre la figura del subcomandante Marcos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.